Hasta el país, ¿cómo están amigos? Después del gran desempeño de Bolívar, por supuesto que todos estamos con una sonrisa, porque somos, por supuesto también, como bolivianos, estamos muy orgullosos de lo que hizo Bolívar y estamos seguros que la próxima semana va a cerrar esa gran clasificación a semifinales. Rápidamente, Aurora, ¿qué partido se viene este fin de semana, señores? Para el equipo del pueblo, lo que pueda suceder hoy entre The Stronger y Guavirá será vital para dejar el último lugar en la tabla del descenso. No está mal lo que vaya a ser igual Guavirá, por ahí no nos vendría mal una derrota de ellos, pero fijarnos exclusivamente en lo que vamos a hacer el día domingo, tratar de hacer un gran partido. Darwin Lora vuelve al equipo luego de cumplir su partido de suspensión. Bolívar es un gran equipo, creo que tiene nombres que juegan y no juegan, creo que va a ser un partido difícil, nosotros tenemos que mentalizarnos en nosotros, preocuparnos con nosotros para sacar ese partido adelante. Zazu por nada cambia el tridente ofensivo frente a Bolívar. Tenemos que enfrentar como si fuera la última, sabemos que este partido es fundamental para nosotros, después tenemos otro final más con el Guavirá, verá, pero ahora pensar en lo que va a ser Bolívar, pensar en lo que va a ser un partido difícil, pero también tenemos que pensar que podemos sacar ese partido. Aurora con Bolívar y San José recibe a un Wilstermann que todavía sueña con Copa Internacional. En Wilstermann, Rodrigo Ramallo, pese a no estar al 100%, estará frente a San José. Los Rojos con la idea de sumar 15 puntos en las últimas cuatro fechas. Sin duda se siente alguna molestia, no estar al 100%, vamos a manejar bien eso con el doctor, con el profe, y bueno, posiblemente sin duda tratar de hacer las cosas bien para llegar a este encuentro de la mejor manera, ¿no? Asimismo aún no salió el fallo de Cristian Vargas y aún es duda en el onceno. El santo viene herido luego de caer frente a Nacional y quedará por todos los medios una victoria frente a los aviadores. Pero bueno, es algo anecdótico porque la verdad que San José hizo el mejor partido y más allá de todo eso, nosotros tampoco nos podemos fijar el juego de Nacional porque no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Nosotros trataremos de hacer un partido bueno, un partido serio en las oportunidades que tengamos, intentar marcar y bueno, vamos a, como te digo, intentar traer los tres puntos, ¿no? En un abril, cerrar de ojos, estaremos ya con campeones, los clasificados para los torneos internacionales y también definiendo qué equipo vale indirecto y el directo a Asbel. Falta poquísimo para definir todo aquello. Es la verdad, Roberto, un abrazo, que tengas lindo fin de semana.